Hay un problema con los plazos. Hay plazos que tienen que fijarse de una manera muy precisa porque se trata de un código, no se trata de una ley y por tanto los magistrados, en este caso el Tribunal Constitucional, deben tener el procedimiento muy claro para hacer la interpretación constitucional. En ese sentido es que se han trabajado al detalle algunos plazos, pero también algunas aclaraciones como el caso del artículo segundo, que establece que la interpretación se aplicará con dos referencias. Uno, observando aquello que está en la memoria del constituyente, la palabra del constituyente a partir de sus actas y de sus resoluciones, las resoluciones de la Asamblea Constituyente, y al mismo tiempo a partir del tenor literal del texto constitucional. En nuestra constitución no había una aclaración respecto del tenor literal del texto porque se trata de la constitución. Era innecesario decir, vamos a observar el tenor literal del texto constitucional allí. Entonces, en la ley que estamos aprobando, como se trata de un código, hay modificaciones de forma y hay modificaciones de fondo que tienen que ver con los plazos. Por ejemplo, cuando se admite un recurso, en el caso de aquellos que tienen que ver con referéndum, inmediatamente se tiene que sortear el magistrado o la magistrada que va a atender el caso. Gracias.